Bueno, bueno, estoy un poco más atrapado Perfecto, perfecto, a ver Me supone que tengo que ir a ese, pero no puedo activar ese No sé cómo llegar Desde ahí, ¿puedo llegar desde...? No, no, no puedo saltar eso Voy a ir al otro, voy a ir al de allá Esto creo que ya lo había hecho Creo que sí Pero vamos a hacerlo nuevamente Bueno, no estoy seguro, ¿ah? Sí, estoy segurísimo Aquí lo habíamos dejado Bueno Ni te puedo ver desde aquí No lo estás haciendo mal Para ser un novato Gracias Intenta volver sano y salvo, ¿de acuerdo? No quiero tener que entrenar a tu sustituto Oh, fuck Podría entrar ahí, pero no ¿Ya? Mierda, Spike Se ha ido la luz en todo el barrio ¿Qué coño le está pasando? Ah, otra vez Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estás Investígala Chuda Todavía no tengo mejoras de armas, ¿cierto? No Una subestación eléctrica a 90 metros ¿En serio? Ay Este apagón ha complicado mucho las cosas Nos hemos quedado indefensos Además, se han desactivado tanto las zonas seguras Como algunas de mis trampas Chuda Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible Voy lo más rápido que puedo, Spike Yerba Bueno Yerba 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 Bueno Será útil, ¿no? Esta es la subestación Sí, sí, sí Creo que sí Puedes buscar en los basureros cositas Nada aquí Nada aquí Ahí hay un cuerpo Tengo tres piezas de metal Perfecto Y esto Tengo mi habilidad para esquivar Recordémoslo Hijo de su madre, hombre Lo Ah uuuh ay 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 me la calo vamos ahora pero hombre pero pégale pues ahora uuh otra vez uuh otra vez toma vamos a descansar un poco y si me subo aca veni puto no yo creo que me da igual oh si lo rompe oh hay un zombie ahí perfecto capichi muerto perfecto dinero y tengo esto voy a recogerlo a ver si me pongo esta arma aquí a ver tubería oxidada 24 tubería de agua 30 barra de acero pesada 200 a ver vamos a ponernos aca esta tiene 39 la azul es mejor que la verde parece ah lo azul es mejor que lo verde esta nos vamos a poner aqui a ver si me pongo esta uuh lol y me quedo sin resistencia pero de un golpe no 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 quería recoger esta pero a ver vamos a ver lol eso ha sido bastante OP pero no voy a ir con esta voy a ir con con esta que la otra se me esta rompiendo dinerito piezas de metal eh? no hay nada aca? Willy hay mas yerbas no tendria que pasar por aca no se levanten por favor si ya lo se ya lo se buscamos aqui uff a ver oh perfecto tenemos inventario lleno me dice ven? que tengo el inventario lleno con estas armas esta se va a desmontar esta de metal esta tambien y la de oxida tambien vamos a pillar esta aqui diseño de descarga acuatica pilas bueno y aca? bueno por aqui puedo salir pero espérate espérate un poco voy a mantener cerrado mejor bien 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 vale vale he reiniciado la subestacion si se ha ido la luz una vez sabes que puede volver a irse verdad? de la ingenieria eletrica me ocupo yo de acuerdo? tu asegurate de llegar hasta una zona segura vas a tener que pasar allí la noche what? ya de noche no voy a salir por aca voy a salir por aca vuelve al refugio antes que anochezca y el refugio estaria hay aqui pero no es mi refugio refugio ah? porque mi refugio refugio es este este es el que capturé una zona segura que capturé corre 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 pero corre corre uff uff ni en los techos no esta seguro porque hay zombies ah? voy a tener que hacer tontos a estos uff venir por aca vamos 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 que falta poquito creo $12 uff por aqui no por aqui no uuu ahi donde deje la los petardus ¿ze acuerdan? no me voy por ahi miga creo que estamos llegando ah enserio enserio Sí, las zonas azules Son las zonas seguras Puta, mi vida ¿What? ¿Y eso? ¿Qué era eso? ¿Qué cómodo es eso? Oiga, doctor, habla Kael Krael ¿Krael? ¿En qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombie muy raro, lleno de ampollas verdes enormes Ha salido corriendo en cuanto me ha visto ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría más información Si ves a otro Avísame, ¿quién es? Y escalaba, máxima ¿Se te olvidó mencionarle eso? Dormite, dormite, saltarte la fase diurna actual Amigo, entonces duerme toda la noche Cuando es de noche no me interesa dormir, parece Aquí no hay nada Dormir Pero ¿Qué iba a hacer yo? Ah, bueno Me recupera salud también esto Así que, perfecto Estoy al 100 Durmamos Espera a que se haga de día Spike, ¿qué pasa? Tengo malas noticias Tenemos que hablar Voy Dame un segundo Ups Habla con Spike Modo cooperativo Has completado el prólogo y ya puedes acceder al modo cooperativo Pulsa escape para acceder al menú del juego donde podrán encontrar a los jugadores y venir el callo Intenta luchar contra los zombies juntos Con más amigos para celebrar una experiencia que incluye competición amistosa y desafíos por equipos Muy bien Hemos pasado el prólogo entonces Tenemos que ahora Volver a la Ah, amigo Subir al elevador Voy a venir acá primero Y luego acá Porque acá el dependiente tenía cositas para nosotros cuando subimos de nivel, ¿se acuerdan? Es de mañanita, pero está Super feo Fuck the police ¿Y ese? Es un zombie, ¿qué haces en el techo, hombre? Darrea, ¿puedo saltar hasta acá? Al parecer ¿Pero por dónde entro? Por aquí, por aquí Entrando en zona segura Perfecto Pulsa escape para acceder a invitar a los jugadores de la partida Muy bien Voy a subir Para hablar con el dependiente Ok ¿O no? Pero, ¿por dónde subo? Ah, por acá Por acá ¿Y esto que lo que es? Descansar Descansar Subir al elevador Depende Este tiene tienda Y acá puedo dormir No puede dormir Bueno, aquí puedo dormir de noche Pero espérate Antes de ir Ya quedes fuera Por la noche Ya lo sé Ya lo sé Hola, dependiente ¿Qué tienes para mí? Tiene esta arma Que es una mierda Tiene gasa Alcohol Botiquín Pero voy a pillarla solamente para Desguasarla Y a ver tú Algunos estamos limpios ¿Por qué no dejan que nos vayamos? Oh, 400 Tubería de gas morado Daño 43 Cuchillo corto simple Cuchillo corto simple 3 Daño 50 Martillo ¿Qué se refiere con esta cosa de 3? 3 y 4 Otros No entiendo a qué se refiere con 3 y 4 Ah, que me pide 3 y 4 Pero qué cosas Tubería de gas está en morada Ah, y le puedo vender cosas también Oferta por tiempo limitado Objeto requerido Volver a comprar Ligen tóxico 100 Le puedo vender café Cigarros Es que no sé para qué voy a ocupar esto después Por objeto de valor Café y cigarros Supongo que estos son para Venderlo o no Porque las piezas de artesanía Son para hacer cosas ¿Cierto? Voy a comprarle esto A ver Necesita el rango de superviviente 4 para comprar el objeto Ah, aquí está Necesito más rango de superviviente Pero puedo comprar este Que es la tubería de gas Uh, ya la compré creo Sí Y vamos a venderle Petardos No me interesa venderle Vamos a venderle Cigarros Vamos a vender todo Y el café Vamos a vender todo Perfecto Y eso no te vendo Pero nica Muy bien Me interesa Entonces vamos a llevar Esta tubería de gas Aquí Daño 43 Mejoras 2 Reparaciones 4 Reparaciones 3 Solo puedo reparar 3 veces creo, ¿no? A ver Y si lo reparo Por ejemplo Voy a repararlo A ver si pongo Mejorar F6 Puedo aumentar Los atributos de armas Con mejora de daño Durabilidad Hostalidad Para conseguir Ayuda Ahorro superviviente De los encuentros Durante las exploraciones Bueno, no tengo nada ¿Ven? Pero y si lo reparo Esta Me quedaría en reparaciones 2 o no Quiero ver eso Sí Perfecto Está limitado la arma Entonces no puedo tener Un arma para siempre Porque se me va a gastar Sí o sí Y las reparaciones No son infinitas Así que Bueno saber eso Vamos a ir con esta Primero Tengo que Hablar con Spike Pilas Sienta Puedes crear un objeto Nuevo Acá no hay nada Para tirarse Debería haber algo Ah mira para allá Pero no me interesa ir para allá Me interesa ir para allá Bueno vamos Humo de colores Entrega aérea Humo de colores Entrega aérea Los de Rise Son los malos Son los que me intentaron matar al principio En la cinemática del principio Spike ¿Qué pasa? Crane antes de que llegue al punto crucial Lo has hecho fenomenal De ahora en adelante Si necesitas algo Ven a verme Y para empezar Aquí tienes una linterna ultravioleta Y un control remoto Si ves a un colérico Apúntalo con la linterna O haz que vaya una trampa Se activan con el control ¿Entendido? Entendido Perfecto Ahora al grano A pesar de tus esfuerzos La misión de Brecken Ha fracasado Mierda ¿Está bien? Está vivo Pero tienes que volver a la torre Jade quiere ver a todos los exploradores Y tú eres uno de ellos Entendido Me pregunto si por fin conoceré a Brecken en persona Eh todavía no lo conocemos He aprendido a crear bengalas Nuevo rango de subvivientes Pero espérate Espérate Un batón de bloqueado Deportista Pero el tema es que este Me dio Cosas Me dio esto Linterna ultravioleta Esta linterna ultravioleta Y me dio pilas ¿O no? Si se apaga Ah bueno 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 se regenera Se regenera O me dijo que lo lleve una trampa Pero me dijo Cuando vea un colérico No entiendo muy bien eso Bueno Ya lo sabré Vamos a ir con esta arma Y tengo que Informarle al Sai sobre el encuentro con el líder de la torre Ah verdad A ver Habilidades Rango de supervivientes Acá tengo dos para escoger Tenemos que ver esto también A ver Aprenda a usar el espacio de tu mochila de forma más eficiente Consigue guardar una más para llevar armas Cuando el mochila está activo El inventario tiene guardar no reaccionales para armas Y esta Aprenda a utilizar plantas para crear potenciadores Que te permitan luchar sin que te canses Correr más rápido Ver mejor en la oscuridad O ser más resistente A los ataques Contiene diseños para crear potenciadores de resistencia Velocidad de visión nocturna y energía Las plantas aparecerán señaladas en el mapa Ahí no sé De momento me interesa esto Con el espacio voy bien Para llevar armas Y este Las potenciadores tendrán efectos mucho más duraderos Y este Aprenda a usar el espacio de tu mochila de forma más sencilla Consigue salir ranuras más para llevar armas Potenciadores ¿Ranuras o potenciadores? Es que después te se hacen más ranuras Y puedo tener más armas Creo que voy a irme por las armas Vamos Vamos al habla creina informa posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato recibido confirma su identidad y contáctanos lo antes posible le informamos todo al al site reunite con breaker en la torre al fin te conoceré breaker creo entrando en zona segura parece que la misión de breken ha fracasado jade ha convocado una reunión en la torre es una buena ocasión para conocer a breken y confirmar su identidad signo de interrogación acá o sea de exclamación que son estas cosas a ver bueno no me salen y acá hay otra intercambiar y acá hay un montón de de tiendas y este de exclamación no sé lo que es será una misión buen trabajo 31 digo creen verdad si y desapareció este es el ascensor y creo que acá está mi pieza si no me equivoco acá está mi pieza pero no por el baño no el hijo del jugador atuendo ropa limpia atleta vamos a ir como en la atleta si somos atletas con chorcito y todo vamos aunque este es más para el modo cooperativo supongo chuta ¡El amor de Dios! ¡Si no puedes ni andar! ¡Te necesitamos vivo, idiota! Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. ¿Breken? ¿Lena? Albert, tú puedes convencerlo. Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Breken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo. Yo lo haré. ¡Eso es! Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre. Para que los convenzas de que no se acaba el mundo. En fin... Lo mismo... Podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Raiz. Sí... De acuerdo. Bien. Buena suerte, Crane. Así que el líder está para el lori. ¿Tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. A ver, no me la quites, ¿eh? La jada es mía, ¿eh? Ve al caldero, me dijo. Oye, tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy malherido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Está sufriendo ataques. Y no tengo Loratrax. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Elena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia. Por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace dos años. Pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy... insistente. Así que se la seguía andando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. Día de la madre. Recompensas 3.500 de punto. Dificultad media. Sí, 500 de... ¿T para controlar? Putao. Acá hay más misiones parece. Porque me salen puro signo de interrogación. A ver. Deben de quedar muchas cosas en la casa de empeños de Davut. Un poco de todo. Ahora mismo me viene bien cualquier cosa. Estos tipos quieren misiones. Oye, ¿tienes otro juego de llaves para la 202? ¿Cuál es el problema? Ahí dentro está pasando algo. Y la puerta está cerrada con llave. A ver. Misiones. Misiones principales completadas. Misiones secundaria de la madre. Bacon ha sufrido un golpe en la cabeza. Ajá. Controlar misión. A ver. Ah. Yo escojo la que quiero hacer para que me saquen el mapa, supongo. No vamos a hacer el día de la madre. Pero también quiero ir arriba. Porque arriba hay más misiones. O más signos de exclamación. Ya estamos otra vez. ¿Eh? ¿Eres tú? ¿Qué onda estos? ¿Y esto qué les pasa? ¿Y por qué no puedo...? Ahora sí. ¿Qué pasa aquí? Váquer se ha encerrado en la habitación. Y lo hemos oído gritar. Puede que se haya transformado. ¿Lo oyes? No puedo abrir la cerradura. ¿Quieres probar tú? Mantente para controlar. Vamos a hacerla. Arriba, ¿qué le ha pasado? Inténtalo. Perfecto. ¿Eh? Tío, es bueno. ¿Vas a ir? ¿Estás ahí? Ayúdame. ¿Eh? Uh, ahí está. Espérate. Nada por aquí. No. Dime, ¿qué te pasa? No puedo moverme. Parece que el pecho me va a explotar. ¿Te estás transformando? No. Me tomé la antecina y entonces me empezó a doler. Uh, el vial está en el suelo. ¿Qué pasa está en el suelo? Me coge la antecina falsa. Ah, antecina falsa. Menuda mierda te has tomado. ¿Qué? Que es falsa. ¿De dónde la has sacado, Bajir? Por favor, necesito un médico. Primero dime quién te la vendió. No puedo, lo prometí. Es un tío muy útil. Me trae cosas del exterior. Como antecina falsa. Hay gente que se la podría estar dando a sus hijos. ¿Quieres que sufran así? No. Dios, no. Pues dime quién te la vendió. Yusuf. Es uno de los exploradores. Es rarito. Viven en la azotea. Idea por la doctora Elena. Date prisa, por favor. Llevar el antecina falsa a Elena. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has matado? No se está transformando. Pero necesita un médico. Creía que se estaba transformando. Aún así deberíamos vigilarlo de cerca. Si necesita un médico. Deberías ir a por la doctora. Sí, para allá voy. Para allá voy. Bueno, este tema de las misiones, ¿ah? De las misiones secundarias que podemos hacerlas de inmediato. Me gusta. Hola, doctora. Deberías echarle un vistazo a esto. El número del ante no es correcto. ¿Es falsa? Alguien del 20 lo ha cogido y ahora no puede levantarse. Aman, ve ahora mismo. ¿De dónde la sacó? De Yusuf, uno de los exploradores. Pues él no lo puede estar fabricando aquí. Así que alguien se la está pasando. Hablaré con Yusuf. Cuanto antes mejor. No le hagas daño. Solo habla con él. Y ahora hablar con Yusuf. Tanto aquí para el loli mejor me voy. Me gusta, me gusta. Me gusta como está enfocado el tema de las misiones. Dijo que vivía en la azotea, pero... La azotea es gigante. Dijo que vivía en la azotea, pero... Me sale que está aquí, hombre. ¿Y si me voy para allá? Mejor no, ¿cierto? Porque aquí está el tema del parkour. Y después tenía que salir y todo así, ¿no? Allá lo que no estoy viendo daré en la azotea. Allá lo que no estoy viendo. A ver, misiones... Día de la madre. Estas son misiones secundarias. Habla con Yusuf. ¡Josuf! ¡Ahora! ¡No! ¿Y de acá como me bajo? Oh, menos mal que caí blandito acá, hombre. ¿Pero dónde está el puto Yusuf? Oh, me sale que vive arriba, pues. Me sale que acá tiene que estar el Yusuf. Pero no lo veo al hombre. Acá está, acá está, supongo. Este es Yusuf, aquí está, pues. Oh, pero está pa... Ay, Dios mío, se nota que está en... ¿Yusuf? Bienvenido al emporio de Yusuf. Si es difícil de encontrar, Yusuf lo encontrará. Yusuf tiene todo lo que necesitas. Estoy buscando anticina. Me lo imaginaba. Pues hoy es tu día de suerte, colega. No, Yusuf, es el tuyo. Porque te voy a dar la oportunidad de que confieses de dónde sacaste esa mierda falsa que le vendiste a Bajir. ¿Bajir? ¿Qué Bajir? ¿Conozco a ese tal Bajir? Por poco se muere con esa anticina falsa que le vendiste. ¿Falsa? ¿Me estás diciendo que no es buena? ¿Estás seguro? Les acabo de comprar diez diales a esos tíos. Me he dejado una pasta. ¿A qué tíos? Bueno, ese es un tema delicado. ¿A qué tíos, Yusuf? Estoy perdiendo la paciencia. Hay un edificio cerca de la farmacia en el que viven algunos supervivientes. No sé cuántos. Nunca he entrado. Tienen algunas medicinas auténticas, supongo que de la farmacia. Pero también fabrican las suyas propias. El tío con el que trato se llama Bento. Vas a quemar los viales que te quedan. ¡Pero me han costado un dineral! ¿Y más que te costarán si te vuelvo a ver traficando con esa mierda? Ja ja. Ya sabemos al menos quién es el tipo. Examina la farmacia. Me cansé, me cansé. A veces pienso que fuera no hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos adelante. Ya sabes, no. Bien larga la misión secundaria esta, eh. Yuzu compró anticina falsa de unos supervivientes que han ocupado un edificio junto a la antigua farmacia Dice que está produciendo su prueba de medicinas y claramente no lo hacen muy bien Examina la farmacia Ya, hace tres meses A ver, ¿dónde está la farmacia? Esto creo que es área despejada para zona segura Ah, son zonas seguras estas Y esto creo que es hierba Colocar punto de ruta Vamos a poner colocar punto de ruta ahí Adelante Hemos encontrado otros dos viales de antigina falsa Brecken está aquí hecha humo Suda Me lo imagino ¿Cómo está Bajín? Está estable Pero no lo estaría si hubiéramos llegado diez minutos más tarde Esa cosa es letal, Crane Acabar con su negocio debe ser tu principal prioridad Entendido Ok Pasó a ser casi una misión principal por lo que veo ¿A por él? Escuché a alguien que gritó Pero a ver, acá hay hierba Perfecto ¿Me sale en el mapa todavía? Sí me sale Bueno, vamos a quitar el punto Eh, ¿y este? Ah, bueno Este es un defensor de acá Esta es como zona segura, entre comillas Este es Bento, pues Habla con Bento Estos son como rufianes Pero De momento no me han hecho dar Gracias por ver el punto Gracias por ver el punto